gracias y paz amados hermanos nos encontramos aquí nuevamente para compartir contenido edificante con ustedes y traer breves reflexiones que creemos que pueden ser prácticas para nuestra vida diaria como cristianos a través de estos vídeos pretendemos traer ideas reflexiones meditaciones en este caso bíblicas con fundamento en las escrituras y que sirvan para nuestro diario vivir como creyentes algo que siempre busco como pastor a la hora de enseñar la palabra predicar la palabra no es sólo instruir la mente de las personas que congregan allí conmigo sino también buscar aplicaciones de esas instrucciones para que puedan llevar a sus vidas en este caso quiero traer un versículo del profeta ezequiel en el libro de ezequiel en el capítulo 44 y el versículo 33 leemos así enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio cuando el profeta ezequiel está hablando de parte del señor el señor hablando a su pueblo y concretamente dirigiéndote a dirigiéndose a los sacerdotes una de las instrucciones que da el señor a esos sacerdotes es que una de las funciones que tienen es enseñar e instruir al pueblo para que el pueblo aprenda a distinguir entre dos cosas entre lo sagrado y lo profano entre lo limpio y lo inmundo yo sé que en el día de hoy no ejercemos ya la función sacerdotal yo lo sé no hacemos sacrificios no entramos no hay sumos sacerdotes que entren al lugar santísimo sabemos que eso eran sombras figuras que apuntaban a cristo que es ahora nuestro gran y perfecto y glorioso sumo sacerdote el único mediador entre dios y los hombres y además aquel que nos ha dado acceso al trono de la gracia el que nos permite entrar al lugar santísimo ahora por el velo que fue rasgado de su propia carne pero cuando vemos esas cosas y decimos ah pero entonces como ya no somos sacerdotes somos pastores de la iglesia no sacerdotes entonces eso ya no aplica para nosotros pero es ahí donde entramos sí que hay aplicaciones cuando nosotros vemos el deber de los pastores de instruir en la palabra del señor enseñar las sagradas escrituras al pueblo una de las finalidades que tiene la instrucción es la capacitación la santificación del pueblo y cómo el pueblo va a ser santificado luchando cada día más contra el pejado y obedeciendo cumpliendo cada día más los mandamientos del señor como el pueblo es santificado cada día más quitándose las vestiduras propias del viejo hombre y luchando para vestirse cada día más del nuevo hombre y cómo conseguimos estas cosas pues mira pablo dice en romanos 12 que debemos no conformarnos a este siglo sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento es decir debemos llenar nuestra mente de la palabra del señor comprender así cuál es la buena voluntad de dios lo que es agradable y perfecto y no conformarnos a lo que este mundo este siglo este tiempo esta cultura quiere inculcarnos en nuestra mente entonces quitar de nuestra mente todo lo que este tiempo y cultura contra dios y anti dios quiere traer llenar nuestra mente con la palabra del señor y eso traerá que podamos distinguir en dios entre lo sagrado y lo profano entre lo limpio y lo inmundo en un mundo donde nos dicen ahora dentro de las propias iglesias no importa da igual dios solo quiere el corazón no no esos pastores están completamente equivocados es más yo te recomendaría huir de aquellos pastores que no hablan de la necesidad de santificación en el creyente huir de aquellos pastores que no mencionan el pecado huir de aquellos pastores que no hablan del crecimiento en santidad de la obediencia a la palabra del señor de la limpieza de la purificación de la santificación si hay que hablar de la gracia de dios amén hay que hablar de la fe en cristo amén hay que hablar de la palabra del señor de la suficiencia de las escrituras amén hay que hablar de que la salvación es solo por gracia mediante la fe y no por obras amén pero también hay que contar que somos salvos para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas también hay que enseñar que sin santidad nadie verá el señor y la palabra del señor así lo dice también hay que enseñar que la palabra del señor dice ser perfectos como vuestro padre es perfecto también hay que enseñar que la palabra del señor dice ser santos porque yo soy santo también hay que enseñar que la palabra del señor constantemente dice despojaos del viejo hombre quitad de vosotros toda amargura enojo ira y así podemos seguir constantemente también debemos enseñar que la biblia habla de obras de la carne del fruto del espíritu de que la carne y el espíritu son enemigos y se oponen entre sí todas esas cosas también son importantes para la vida del creyente para poder crecer en santidad para poder crecer cada día más a la imagen de cristo conforme al carácter de cristo y una de las responsabilidades de los pastores es guiar instruir edificar a la iglesia de manera que a través de las enseñanzas bíblicas y de las aplicaciones que traemos a sus corazones ellos puedan distinguir entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo inmundo y lo podemos aplicar a nuestra vida llevar a la palabra de dios no solamente los creyentes aplicarla a sus corazones para que ellos puedan distinguir qué les conviene qué les edifica la biblia dice que todo lo pueden pero no todo edifica no todo conviene la biblia enseña que ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa deben hacer todo para la gloria del señor y instruirlos en eso es deber de los pastores hacerles entender y ver que hay cosas que son pecaminosas que no convienen que afectarán a su vida espiritual que serán una carga una piedra de tropiezo y que hay cosas que por el contrario van a ser favorables van a fortalecer su fe van a fortalecer su espíritu van a ayudarles a crecer en santidad eso es deber de los pastores y tenemos una generación que bajo el lema de dios sólo quiere el corazón no sea religioso no sea legalista sólo habláis de pecado sólo habláis de esto tenemos una generación que cuando lo miras y miras el mundo no ves diferencia que dicen que son creyentes pero viven como el mundo que dice que son hijos de dios pero viven como el mundo se visten como el mundo ven los programas que le gusta ver al mundo se ríen de las cosas que se ríe el mundo aman la comedia que ama este mundo los chistes que aman este mundo y su mente está envuelta de esta cultura y realmente te preguntas aman a dios sobre todas las cosas el espíritu santo mora realmente en ellos han nacido realmente de nuevo y nosotros debemos como pastores instruir al pueblo a distinguir entre lo limpio y lo inmundo lo santo y lo profano llenarlos de la palabra del señor hacerles entender que no todo les conviene que no todo les edifica que no todo lo que hagan es para la gloria del señor que hay cosas que no glorifican al señor que hay cosas que entristecen al espíritu santo que hay cosas que son un peso y una carga en su vida cristiana y los pastores tienen esa responsabilidad hoy parece que mientras vengan a la iglesia y se llene el templo de personas y cada vez haya más gente y dejen sus sobres con sus ofrendas su vida no importa pero si nos debe importar es más yo diría que lo que más debe preocupar a un pastor es que la iglesia esté firme en la verdad y viva la verdad yo creo que así lo expresa la escritura cuando dice no hay mayor gozo que este que saber que mis hijos andan en la verdad y si yo creo que un pastor debe dar a conocer la verdad y animarles exhortarles a orientarles a vivir la verdad y eso es lo que trae gozo al corazón de un pastor pero no trae gozo al corazón de un asalariado que simplemente quiere ver números y éxito a nivel del pragmatismo de hagamos lo que funcione para llenar gente evitemos los temas controversiales no toquemos los temas que incomodan porque lo importante es que esto crezca y seamos cada vez más no el crecimiento tiene que ser en base a la verdad no a cualquier precio y desde aquí de corazón deseo que dios levante pastores que enseñen a la iglesia que instruyan a la iglesia que no estén tan preocupados por números y si por almas por su vida por su corazón por su amor a dios por su crecimiento en santidad que dios levante pastores que amen las almas y que se preocupen por una iglesia santa que dé la gloria a dios en todo espero y deseo que esta breve reflexión te sea de edificación ayúdame a compartirla con más hermanos con pastores con iglesias y que corra la palabra de dios por todos los cantos de esta tierra que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en el señor